¡Ay, por favor! ¡No te preocupes! ¡Ay, por ahí tiene que haber algo! ¡No sé, Lucía! ¡Algo conseguiremos! ¿De verdad? ¡Claro! ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Mil gracias por ayudarnos! ¡Ojeme algo! ¡Mira! ¡Mijo! ¡Desde esa noche, tú tienes que estar más responsable que nunca! ¡Tienes que respetar a Mariela, apoyarla y hacerla tan feliz! ¡Porque la pobrecita, al abandonar su casa y su familia, es un paso tan decisivo que ella no puede volver atrás! ¡Tú lo sabes! ¡Yo la quiero muchísimo, madrina! ¡La amo! ¡Y te prometo que la haré feliz! ¡Quiero que sepas que tú y ella cuentan con mi apoyo, ¿sí? ¡Gracias, madrina! ¡Eres muy buena! ¡Tengo tantas ganas de ver a Mariela! ¡Ay! ¡Ahora que sé que es mi sobrina! ¡Quiero apoyarla! ¡Quiero cuidarla! Sí, por eso fue que le abrí las puertas de mi casa, por ser tu sobrina ¡Gracias! ¡Ay, mujer! ¡Pobrecita! ¡Tan jovencita! ¡Y casada con un hombre que la golpea! ¡Qué duro de bebecito para ella! ¡Se debe haber sentido muy desesperada! ¡Por no poderle decir a mi mamá lo que le sucedía! ¡Ay, si quieres, la llamo para que venga y para que hablen ustedes dos! ¡Ay, sí! ¡Quiero tratarla! ¡Quiero convertirme en su amiga y en su confidente! ¿Y le vas a decir que eres su tía? ¡No! ¡No, mujer, no! ¡Mientras menos personas se enteren de eso, es mejor! ¡No quiero que nadie sepa que Lucía es nieta de Ariqueta Covarrubias! ¡Necesito protegerla de la maldad de mi madre! ¡Esta verdad se sabrá solamente cuando Dios lo decida! ¡Porque si no, Mariela y Lucía, yo sé que van a sufrir mucho al enterarse, sobre todo Lucía! ¡No quiero que se enteren! ¡No! ¡No quiero! ¡Ay, amiga! ¡Pero alguna vez se van a enterar! ¡Y entonces vas a tener que explicarle la verdad! ¡Espero que no se vaya de enojar conmigo! ¡Porque no le dije antes! ¡Pero no! ¡No puedo hacerlo! ¡Ahora no! ¡Si le he escondido la verdad tanto tiempo a Lucía! ¡Vinte años! ¡Pues entonces! ¡Pues yo sé que lo haciéndolo y ahora! ¡No va a haber! ¡Ni compro un pedema! ¡Porque yo sé que Balbina no me va a traicionar! ¡Ahora tengo confianza en ella! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.